La física cuántica es un campo complejo y fascinante que ha desconcertado a los científicos durante décadas. Se refiere al comportamiento de las partículas subatómicas, como electrones y fotones, y cómo interactúan en el nivel más fundamental de la materia. A pesar de que la física cuántica es conocida por ser difícil de entender, su estudio y comprensión es de vital importancia para la comprensión del mundo en que vivimos. La física cuántica se rige por principios diferentes a los de la física clásica. En la física clásica, los objetos se mueven de manera predecible y determinista, mientras que en la física cuántica, los objetos pueden tener comportamientos aleatorios y no predecibles. Esto se debe a la naturaleza de las partículas subatómicas, que son muy pequeñas y tienen comportamientos impredecibles. Uno de los conceptos más importantes de la física cuántica es la dualidad onda-partícula, que sugiere que las partículas subatómicas pueden tener propiedades tanto de onda como de partícula. Esto significa que pueden existir en diferentes lugares al mismo tiempo, lo que resulta en la posibilidad de interferencia cuántica, un fenómeno que se produce cuando dos ondas cuánticas se superponen y se cancelan entre sí. Por ejemplo, un electrón puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo, lo que puede parecer extraño, pero es una parte fundamental de la física cuántica. La física cuántica también ha demostrado que las partículas subatómicas pueden estar entrelazadas, independientemente de su distancia, lo que significa que la medición de una partícula puede afectar instantáneamente la medición de otra. Esto significa que si se cambia el estado de una partícula, el estado de la otra partícula cambia instantáneamente. Este fenómeno ha llevado al desarrollo de la tecnología cuántica, como los ordenadores cuánticos, que pueden realizar cálculos mucho más rápido que los ordenadores clásicos. La física cuántica también nos lleva a la idea de que la observación puede afectar el comportamiento de las partículas subatómicas. Esto se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que es imposible medir la posición y la velocidad de una partícula cuántica con una precisión infinita. Esto significa que hay una medida de incertidumbre inherente en la descripción de las partículas subatómicas, lo que lleva a algunas paradojas y cuestiones filosóficas en la interpretación de la física cuántica. Esto sugiere que el universo puede estar basado en la probabilidad y la incertidumbre en lugar que la certeza y la determinación. La física cuántica ha llevado a la teoría de los universos paralelos, que sugiere que hay múltiples realidades posibles que coexisten al mismo tiempo. La teoría de los universos paralelos, también conocida como teoría de la interpretación de muchos mundos, es una idea propuesta en la física cuántica que sugiere que hay múltiples realidades posibles que coexisten al mismo tiempo. Esta teoría surgió a partir de los problemas que surgían en la interpretación de los resultados de los experimentos cuánticos y de la imposibilidad de predecir con exactitud el comportamiento de las partículas subatómicas. Según esta teoría, cada vez que se produce una medición cuántica, el universo se divide en múltiples ramas, una por cada posible resultado. En cada una de estas ramas, la realidad es diferente y coexisten diferentes versiones de nosotros mismos, de la historia y del universo en general. Aunque esta teoría ha sido objeto de mucho debate y controversia, ha sido respaldada por algunos físicos teóricos y ha dado lugar a interesantes discusiones sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de viajar en el tiempo. Sin embargo, hasta el momento no existe una evidencia empírica que permita verificar la existencia de universos paralelos. La física cuántica es un campo emocionante y misterioso que continúa desconcertando a los científicos. Aunque puede parecer difícil de entender, su estudio y comprensión son fundamentales para la comprensión de nuestro mundo. Es una rama que nos ha llevado a avances tecnológicos importantes en la computación, la criptografía y la imagen médica. También plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y el papel del observador en el mundo subatómico. Al aprender más sobre la física cuántica, podemos comenzar a desentrañar algunos de los misterios más profundos de nuestro universo. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya aportado y entretenido. Si es así, no olvidéis suscribiros para ver más contenido para curiosos como tú.